Hola amigos de Money Rain, espero que se encuentren de ahí lo mejor En esta ocasión les traigo un video muy importante en el cual les quiero mencionar Aquellas aplicaciones que ya han dejado de pagar Y también aquellas que están en duda Y bueno, todavía las que continúan pagando En fin, antes de iniciar con este video Les quiero mandar unos cuantos saludos a unos suscriptores aquí del canal Saludos a Ángel Isaac También a Cristian Medina A Zelt88 A Tecnomundo Saludos a The Maximus Free Fire A Master of Masters También a Jorge Espinosa A Nafter84 Cristian Díaz Y PowerAndroid Muchísimas gracias por estar aquí suscritos al canal Por ver mi contenido y ser activos De verdad les agradezco muchísimo También a todas aquellas personas nuevas Vamos creciendo muy rápido Y pues bueno, espero que continuemos así Y espero que mi contenido siga siendo de agrado y de utilidad para ustedes En fin, voy a iniciar con la primera aplicación que ya he considerado por completo scam Y es la aplicación de Glowards Esta aplicación que tenemos aquí Bueno, con esta ya hace tiempo que no ha mandado pagos Ya la verdad tiene unas cuantas semanas Incluso si me voy a login Ya no me deja entrar Ahí me dice que cuando estábamos cargando los datos ha habido un error Algo así con la conexión Igual si le doy en acceder me va a parecer lo mismo Ya ni siquiera me deja ingresar a mi cuenta Ya la he dado por completo Perdida esta aplicación Ahora bien, me voy a ir con la aplicación de Verme Verme es una aplicación que no tiene mucho Les acabo de recomendar Y unos cuantos lograron llegar a retirar La verdad es que yo quise esperar a tener un poquito más de dinero Para poder retirar Y dije, así que valga la pena Pero pues lamentablemente ya cuando quise retirar Ya no mandaron pagos Fue a partir de una fecha en específico que dejaron de pagar Es una lástima porque ya estaban pagando por Paypal Y eso fue lo que a mi me animó a empezar a utilizar esta aplicación Pero ya no paga Incluso, porque les digo esto O bueno, al menos a mi A partir de cierta fecha pues ya no me pagó Igual a la mayoría Muchos me empezaron a decir que ya no le estaban pagando Y ellos estaban pagando a los minutos de que uno retiraba Entonces, además de que uno enlazaba su cuenta de Paypal Con esta aplicación Y es por ello que pagaban tan rápido Pero ahora ya no están mandando los pagos Me voy a ir a mi historial de retiro Para que ustedes vean Que es lo que ha ocurrido con mi retiro Historia de cobro Y pues bueno, ahí me dice Ok, ya está, me lo desaparecieron Ah no, me parece que sí está aquí abajo Sí, aquí está, retiro rechazado Dice, actividad maliciosa detectada Por favor pónganse en contacto con el soporte En fin, yo sé que si me pongo en contacto No creo que me vayan a contestar Así que, igual ahorita tengo dinero para retirar Y si lo intento retirar me aparece eso Me aparece que es actividad sospechosa con mi cuenta Y pues no me deja retirar Entonces yo igual ya la doy por scam Que bueno a todos aquellos que pues les dio tiempo de retirar Aunque no fue mucho Pero pues ya unos cuantos centavos Pues nos ayudarán para algo En fin, esta aplicación yo también ya la doy por perdida Por muerta Tanto Glowards y Verme Yo ya seguro que son scam Pero ahora bien Vamos a ir con dos aplicaciones Que todavía están en veremos Porque muchos me preguntan De la aplicación Lucky Winner Una aplicación que pues nos había gustado A muchos Porque estaba muy buena Estaba entretenida Pero Ya tiene tiempo Que la mayoría Hemos mandado retieros Y no nos han llegado No nos han llegado los pagos Pero Ahorita mi sorpresa fue que Como desde hace 3, 4 días Unas cuantas personas Me empezaron a decir Que ya les habían pagado Que les tardaron mucho Pero que ya les habían pagado Entonces con Lucky Winner No les puedo asegurar Que va a seguir pagando Pero tampoco les puedo asegurar Que es scam Yo de mientras No la estoy utilizando Hasta que me lleguen Los retiros que me deben Si no me llegan Pues obviamente Ya no la voy a seguir utilizando La voy a continuar Teniendo aquí instalada Pero pues no la voy a seguir utilizando Hasta que me paguen Así que pues yo les recomendaría Eso Si tienen algún retiro pendiente Pues de mientras No utilicen la aplicación Hasta que paguen Ahora bien También la aplicación Que les recomendé No hace mucho La de Billwards Ocurre algo raro Con esa aplicación Y es que Yo ya he mandado a retirar Ya he hecho varios retiros Y ninguno me ha llegado Así le ha sucedido A varios Pero la mayoría De los suscriptores Me dice que si Les ha pagado Billwards Entonces ¿Qué ocurre con esta? Me han notificado Que cuando retiran Hay algunos A los que les llega Más de un Más de un retiro Más de Un cobro que realizaron Por ejemplo Si retiraron un dólar Dicen que les llega el dólar Y al poco rato Les llega otro dólar Esto es un Muy mal Indicio Para estas aplicaciones Normalmente Cuando sucede esto Es porque Se van a volver a scam Muy pronto Por los errores Que ellos tuvieron Entonces Lo más seguro Es que dentro de poco Se va a volver a scam Porque si han estado Repitiendo pagos A varias personas Esto quiere decir Que están dejando A otras personas Sin sus pagos Porque se los están Mandando a otras personas Que ya les habían pagado Entonces pues Yo igual ya no le veo Mucha vida Que bueno Los que ya le han podido Sacar dinero Y yo no sé Si me vaya a pagar Todavía sigo esperando Si me llega a pagar Pues les voy a notificar Les voy a traer El comprobante de pago Si paga Pero algunos Y la verdad Yo creo que ya dentro de poco Se va a volver a scam Entonces pues A su consideración Si es que quieren Seguir utilizando Estas dos aplicaciones De Lucky Winner Y la de Billwards Y pues bueno Por último Ya me estaría yendo A también les quería Hablar de la aplicación De Yogo Video Muchos me han preguntado De Yogo Video Y yo la verdad Es que ya tiene tiempo Que no la he utilizado Tiene muchísimo tiempo Ni siquiera la había abierto Ahorita la intenté abrir Y como que la tengo Un poco bugueado No sé si tengo que actualizar O qué Pero no sé mucho Me notificaron Dos personas Que les llegó pago Que no les tardó Mucho en pagar Donde tal vez Puede ser otra opción Para ganar dinero Se tarda mucho Eso sí En poder llegar A retirar Pero pues podría ser Otra opción Igual no aseguro Por completo Que siga pagando Pero pues me han notificado Que pues dos personas Que les acaba de pagar Entonces pues podría Continuar Seguir siendo legítima En fin Ahí en fuera Pues todas las aplicaciones Que pues les he estado Recomendando Me parece continúan pagando Yo estoy Constantemente retirando Que de pocas cantidades Tan siquiera Para asegurarme Que continúen pagando En fin Yo creo que les voy a estar Trayendo cada Cada final de mes Estas aplicaciones Que dejan de pagar Pues para que no perdamos Tiempo En aquellas que pues ya no Ya no valen la pena Únicamente continuar Con aquellas que sí Pues esto sería todo En este video Espero les haya agradado Y les haya sido de utilidad Ya saben Me apoyan muchísimo Regalándome un like Y suscribiéndose al canal En fin Pues eso es todo Que tengan un excelente día Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Ah por cierto Antes de Antes de Una última noticia Se me estaba pasando Y es que Los desarrolladores De Lucky Winner Y de la reciente aplicación Que les he recomendado De La de Vice Shooters Han anunciado Que se van a ir De vacaciones Hasta el 4 de mayo Entonces Entonces Si ustedes ahorita Retiran en estas aplicaciones Posiblemente No va a haber No les va No va a haber respuesta Supuestamente Lucky Winner Va a pagar Después del 4 de mayo Cuando regresen de vacaciones Vamos a ver Y de mientras Pues va el Shooter Si ya han mandado Retirar O algo así Pues tendremos que esperar Hasta después del 4 de mayo Ahora sí Eso sería todo Que tengan un excelente día Hasta la próxima ¡Gracias!